Vuelven los desplazamientos Y ya estamos aquí, Estadio de Cartagonova, primer desplazamiento post pandemia El último que yo hice fue para ver al Málaga en Cádiz, en aquel partido que ganamos 1-0 Y bueno, aquí estamos para ver este Cartagena-Málaga Son las 3, vamos a dar una vuelta para ver el ambiente y demás Y volveremos ahora en un ratillo para el estadio Y esperemos que gane el Málaga la primera victoria fuera de casa No sé si os suena este autobús Y es que estamos aquí en el hotel del Málaga Donde van a salir dentro de nada los jugadores Y pues estamos aquí ya para animar al equipo ¡E-O-E-O-E-O-E! 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 ¡E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O- tras mucho tiempo vuelven las tradiciones y aquí tenemos la bufanda del cartagena para seguir ampliando la conexión vamos para adentro aquí estamos estadio de cartagonova bastante pequeñito la verdad pero oye con la reforma que han hecho últimamente sobre todo con pintando la siguiente y demás está bastante guapo pero bueno no ha salido todavía calentado equipo solamente los porteros que están por aquí y ya está aquí estamos ya los malaguitas llegando al estadio que somos muchos unos 300 aproximadamente creo que han sido dos autobuses y después ha habido mucha gente también que ha venido por su cuenta y a ver si los tres puntos lo conseguimos ya por fin fuera de casa que es lo único que nos falta esta temporada por cierto para quien no lo sepa este estadio tiene un hermano gemelo y hasta hace poco tenía dos hermanos ya que si os fijáis vale si veis más o menos la estructura del estadio es prácticamente el mismo que castalia el del castellón que el año pasado estaba jugando en segunda división y también se parece bastante al ministra y que es prácticamente idéntico ministra y el club de barcelona lo que pasa que este estadio lo han destruido hace hace poco pero si os fijáis vaya es que lo mismo es los mismos planos exactamente y pues bueno como curiosidad y ah 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 ¡Oca! 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 ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Mi corazón, la de Bostín! La primera llegada a la entrada de Cartagena para dos de Dani Martínez Caber. ¡Algo! ¡Aquí, a mí! ¡Aquí! ¡Aquí, a mí! ¡Algo! Algo! ¡Malala! 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 ¿Renaldi? Renaldi para el Cartagena. Benito 44. ¡Vamos Dani! ¡Gol! ¡Gol! Y la primera parte está siendo igualada Está faltando remate por parte del Málaga Porque creo que no ha habido ningún remate entre los tres palos Es cierto que estamos llegando en alguna ocasión Pero insuficiente para conseguir el gol Y quedan 45 minutos Nos ponemos 1-0 perdiendo Y nos vamos a tener complicado para remontar ¡Gol! ¡Ya! ¡Gol! 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 Estaba colocando la barrera Empieza la segunda parte Segundo gol del Cartagena En este caso a balón parado Y pues nada 2-0 Bien ¡Gol! 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 Golazo en este caso Otra vez de Rubén Castro De falta Una falta que para mí no era Pero bueno 0-3 3-0 más bien Y... No está sentiendo ¡No, va bien Derriera ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a todos 공 da! ¡Vámona! ¡No! Pues el tramo final es cuando estamos teniendo las únicas ocasiones del partido, ha venido el gol de Peyber, se acabamos de tener otra ocasión, pero claro, llegamos 3-1 en el marcador, quedan 4 minutos, a ver si aunque sea que ya resultamos. Fue a fuego, fue a fuego. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vino! ¡Malara! 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 ¡Arriba, Ramón, arriba! ¡Arriba, Ramón! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Ramón! ¡Arriba, eh! Nos llevamos alto de Carta-Golova, Ramón quemada su camiseta y nada, lo malo, la derrota no pudo ser el día de hoy, siento que en los últimos minutos hemos tenido los mejores minutos de mucho tiempo pero claro, con feo tener el marcador, pues jodido o rebontar mucho que hemos marcado ese gol de DP, al fin, hemos tenido también ocasiones pero nada no pudo ser el día de hoy en Cartagono bajo este desplazamiento, con 300 personas aquí en la grada, y ya pensar en casa, casi donde están saliendo los resultados Con Cartagono vaya de fondo nos despedimos de este vlog no ha sido el más esperado ni el más soñado pero esperemos que al menos estos desplazamientos vuelvan a repetirse que sea con otro resultado, lógicamente y ya está, espero que os haya gustado este vlog de la vuelta a los desplazamientos y nada más que decir hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado like, suscribís si no lo estáis y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!